historias que se repiten si actuamos de igual manera maneras que fueron adquiridas y en donde lo propio está viciado de experiencias pasadas cambios que deseamos ver en nuestras vidas que precisan dejar de sostener ciertas creencias que limitan nuestra propia expansión que impiden el verdadero aprendizaje dejar de perseguir la resolución fuera y salirse de la inercia acumulativa que busca y que no haya y encontrarse por fin en la observación del que proyecta uno mismo hay aroma viaje y se siente en la suave brisa que acompaña tanto caos que implica hacerse responsable de lo genuino de lo real de la vulnerabilidad de todas sus incomodidades y de la postergación que surge de no sincerizarnos por temor a tocar una herida no cicatrizada hay aroma viaje y ese viaje hoy es hacia mi interior